Ya. Hola a todos pistoleros, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos una partida muy especial, ya que contamos con un invitado de honor. Se trata de Fer, que fue la persona que me pidió si podía hacer por favor un gameplay de este... Bueno, de esto. Se trata de Liberator, un juego que al menos distribuyó ProAin, la famosa ProAin. Y que es muy parecido a... yo diría que a Rolling Thunder. Y se trata de un juego en el que llevamos a una especie de tío chungo y disparamos a todo. Y ya está, ahí se acabó. Bueno, Fer, te doy paso. Cuéntanos por qué tú sufriste esta bazofia en sus carnes en su día. Cuéntanos tu historia con él. Joder, que sí sufrí. Ante todo, buenas tardes a todo el mundo, buenas noches, depende de cuando estéis viendo el vídeo. Y sí, lo que te has comentado. Esto es un edifesio, pero en proporciones catastróficas. Es una menuda mierda pinchada en un palo. Y que en su época mi primo y yo fuimos estafados de manera criminal. O sea, mil pesetas que costaba la cinta esta. Y cuando llegamos a casa y cargamos la cinta y vimos lo que vimos en pantalla, pues no estábamos dando crédito a lo que estábamos viendo. O sea, digo, esto es verdad, ¿no? O sea, unos gráficos muy malos, muy chungos. Una dificultad exagerada. Explotas sin venir a cuento cuando menos te lo esperas. O sea, como estamos viendo en las pantallas. Hay veces que los enemigos no te dejan tranquilo. Y es un milagro que te hayas pasado tú esto. Yo creía que tenía cuatro niveles y resulta que al final tiene tres. O sea, no tiene más esta mierda. Que por cierto, al cuarto día la cinta por mi parte acabó borrada con una canción de los 40 criminales. O algo de esto. No tardó mucho en borrarse la cinta. El mejor uso que le pudiste dar, la verdad. Por supuesto. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta primera pantalla se trata de la Plaza del Pueblo. Es algo que se ha perdido. Muchos juegos de la época tenían un nivel en la Plaza del Pueblo. Es una tradición que se ha perdido y a mí que me encantaba. Tú conocerás también juegos de esta índole que tenían ahí ese primer nivel en la Plaza del Pueblo. Ahí en plan patriota y autóctico. Sí, sí, era muy típico también de esa época. Sobre todo juegos así que tuviera que aparecer también punkis o lo típico de la época. En los juegos españoles era muy típico. Lo que no era muy típico era esto que estamos viendo aquí, esta cosa extraña. Ahora los perros han pasado a ser arañas. Arañas, no sé. ¿Será que ahora las arañas están de moda? Regala una araña y acertarás por el día de San Valentín a algunas gilipollas de estas. O sea que es todo muy extraño este juego. Y además ya veis que el sonido, ¿no? El sonido es que estos petardos de 5 pesetas o de 5 céntimos, ¿no? El sonido es, vamos, sonido espectacular. 5.1, subround, la leche del sonido. Es increíble. Parece que se hayan dejado la Vespa encendida y ahí estáis petardeando. Porque, mancho, es que no acertaron con nada. Y, bueno, ¿qué decir? Bueno, vamos a decir algo productivo. Y es que este juego salió en, aparte de en Spectrum, también lo sufrieron los usuarios de Astra y MSX. La versión de Astra tiene mejores gráficos. Sí, sí. La verdad es que tiene mejores gráficos incluso hasta... Bueno, no. El control es muchísimo más chungo que la versión de Spectrum. Es mucho más duro que en el Justice, que yo lo probé en su momento. Y lo que yo dije en su día, que no sé cuál de las versiones, tirar primero a la basura, ¿no? Bueno, yo tiraría a los creadores porque ya la obra ya está hecha, el mal está hecho. Sí. Así que... Yo creo que Salvador Raya también jugó a esto. Sí, jugó. Y así se quedó. Y así sufrió las consecuencias. También tengo que decir que en su momento, cuando nosotros hicimos la review de este juego, mi hermano y yo, en mi canal, un tal ocho esferas o nueve esferas, como se quiera llamar, pues nos puso a parir. Nos dijo, de todos menos simpáticos. Yo creo que debería de tratarse del nombre en clave del programador de esta mierda. Y por eso no acabamos finos ninguno de los dos. O sea, es que otra explicación no le doy. Es que esto es infumable, joder. Es que... Y esos tíos tan deformes que salen al final que parece... No te sé decir. Es que me ha emocionado tanto este juego que ya no sé ni qué decir. Es decir, no tengo palabras para expresar el enorme trauma que me dejó a mí esta porquería en la cabeza. Bueno, a mí y a mi primo, ¿no? O sea... Se rumorea que ha habido gente que... Tú lo puedes contar, pero se rumorea que hay gente que no. Que no ha podido contar que haya jugado a esto porque las secuelas son graves. Yo aquí veo al tío explotar cuando le dan una bala, no sé por qué. Es misterioso. Eso era muy común también en los juegos de esa época, que explotaba todo sin venir a cuento. O sea, bala y pum, y explotó. Bueno, atención al locurón. Sí, 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 atención a esto. Es libere. Libere. Toma. Inglés aquí de la universidad de aquí de Tomelloso. Aquí pasado. De Lepe. Inglés de Lepe de Barbate. En fin, se habrán quedado a gusto. Porque vamos... Yo ahora giro. Sí, claro que soy un héroe. Después de pasarme esta basura que nadie... Es que yo creo que nos esperaban que han puesto un final por ponerlo porque... Bueno, si es que tiene final, porque yo al final no lo veo por ninguna parte. Es como el jungla de cristal, ¿no? Pantallazo, pero en amarillo. Pantallazo chungo. Y bueno, creo que el vídeo se ha acabado ya. Lo tengo aquí en pause. Vais a ver la misma pantalla durante todo el rato. Y simplemente eso. Ha sido un placer contar contigo, Fer. El juego no se lo recomiendo a nadie, realmente. Yo tampoco. De hecho, os podéis cargar todos en mí, ya que te he recomendado esta menuda mierda. Te doy libertad para hacerlo si quieres. Y es increíble como te lo has vuelto a pasar, tío. Yo es que en su momento no tuve cojones. O sea, que si la gente cree que esto es fácil, que pruebe. Que lo prueben sus carnes y sufra. Por lo menos la primera parte. Cuando ya lleve ya cinco minutos, se acabará desesperado, perdido. O sea, si quieres putear a tu peor enemigo, yo creo que este es el arma concreta para hacerlo. Pues nada, un placer, Fer. Nos veremos dentro de poco en el próximo vídeo. A ver cuál será. Siguiente gameplay. Espero que sea un juego más decente. Sí, yo espero que sí. Pues nada, chavales. Un saludo a todos. Hasta otra.